Llegó la pirola, pirola, no, virola, no, pirola con P. ¿Qué cosa es la pirola? Bueno, dicen que es una subvariante de COVID y está en Perú, y ahí está en otros países. Y tiene una característica, tiene una, no es tan veloz en lo que corresponde contagio, es bastante lenta esta variante. Y acá en Perú se ha dado en una mujer que vive en Chorrillos, 47 años. Entonces, ¿cómo está ella? Tranquila, estable, tratamiento ambulatorio, en su domicilio, ninguna manifestación de gravedad. Primer caso de pirola. Sobre el tema habló el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez, y esto fue lo que dijo de la famosa pirola. A ver, escuchen. Es una nueva variante que hemos identificado que acaba de entrar al país. No hay que temer si estamos vacunados, y que llama la atención porque tiene una gran cantidad de mutaciones. Tiene más de 30 mutaciones que la diferencian de sus antecesores. Entonces, eso inicialmente preocupó mucho a los científicos porque pensaban que podía tener una gran capacidad de evadir la respuesta inmune y de propagarse rápidamente. Sin embargo, esta variante que ya tiene más o menos dos a tres meses que fue identificada en el mundo, no ha sucedido eso todavía. Bueno, está en Chorrillos, pirola, en el distrito, sí, acá, en Chorrillos. En primer caso se ha dado una mujer de 47 años, en Chorrillos, tranquila, estable, sin mayor complicación. Se supone que habrá que hacerle seguimiento a esta pirola, ¿no? Una nueva variante del COVID-19.